La defensa judicial del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso reveló que ante las autoridades correspondientes, su cliente está entregando detalles geográficos del sitio donde se crearon fosas comunes para enterrar víctimas en la frontera colombo-venezolana. Su cuerpo de abogados confirmó que ese aporte a la verdad con la justicia y con las víctimas lo ha venido haciendo Mancuso con apoyo de postulados de las AUC, presos en otras cárceles del país y otros paramilitares que no se desmovilizaron pero que conocen de los hechos. Esos cementerios clandestinos de los paramilitares se crearon para desaparecer rastros de las víctimas del grupo armado ilegal en norte de Santander, incluso de Córdoba, donde se los llevaban para esconder sus cuerpos y evitar persecuciones de las autoridades. Mancuso dijo en 2023 a la JEP que en esas fosas comunes hay más de 200 cadáveres enterrados. Para la fecha y en audiencia ante la JEP, Mancuso dijo que la orden de desaparecer a estas personas vino de la fuerza pública para no generar alarmas de violencia en las regiones donde tenían radio de operaciones.